Música Hey muy buenas a todos chicos estamos aquí de vuelta en el canal Y pues bueno chicos en esta ocasión ha llegado ya lo que tendría que ser la nueva temporada de FIFA Mobile 22 Y pues en este video estaremos dando los primeros consejos, las primeras recomendaciones Para empezar la temporada de la mejor manera y así evitar algunos errores Que puede y sea bastante probablemente de que te puedan ocurrir a inicio de esta temporada Así que antes de empezar el video te invito a suscribirte, dejar tu me gusta Y activar la campanita de notificaciones para servir a todos mis videos y tener más videos como este Dicho esto comenzamos primero que nada por las recompensas de inicio Sabemos de que a inicio de esta temporada en cuanto tú ya entres a FIFA Mobile 22 Pues vas a tener que hacer el tutorial, esa cosa de tener que hacer el tutorial Pues siempre es de todas las temporadas de FIFA Mobile Y pues en esta ocasión a nosotros tener que completar el tutorial Nos van a dar también lo que tendría que ser las recompensas iniciales de este FIFA Mobile 22 Así es que como podemos ver rápidamente yo ya tengo un equipo compuesto de bastantes jugadores elite De los cuales los conseguí algunos jugadores en el tutorial Ya sea el caso de Pulisic, el caso de Timo Werner Y algunos jugadores los conseguí como presente y futuro la temporada pasada Que es el caso de este tripier Pues al iniciar la temporada tú también vas a tener estas recompensas También te van a dar un artículo dependiendo el GRL que acabaste la anterior temporada A mí me dieron a este Marc-André Ter Stegen 90 de GRL Y pues dependiendo obviamente el tutorial y las recompensas que tú escojas Ya que te dejan escoger entre distintas regiones Yo escogí jugadores españoles Y me dieron Adama Traoré, Iñaki Williams, Rubén Pérez, Diego Llorente Entre otros jugadores Es muy importante de que también selecciones una cantidad de jugadores Dependiendo obviamente el estilo de química que quieras darle forma a tu equipo en un futuro Ya que a iniciar la temporada es muy importante tener solamente jugadores de una liga Ya que al momento de desbloquear la química Esta no se encuentre totalmente afectada También te voy a recomendar de que en los refuerzos de habilidad En estos potenciadores de habilidad Siempre tengas jugadores con refuerzo compartido Ya que si te ahorras monedas, bastantes monedas Al momento de subir estos refuerzos de habilidad El apartado de la tienda es muy importante a inicios de temporada Ya que aquí vamos a tener para gastar nuestros puntos presente y futuro Que conseguimos en el último evento de pretemporada helada Aquí podemos ver de que nos dan distintos precios Para poder nosotros canjear nuestros puntos presente y futuro Podemos ver de que podemos sacar a un icono base totalmente gratis Si nosotros llegamos a completar 600 puntos de presente y futuro Y también tenemos aquí jugadores élite por 200 puntos presente y futuro Mucho con esto porque a mi parecer solamente valen la pena Estas dos que ya he mencionado anteriormente Yo aquí pude sacar a TonyCross88 de GRL Así que es bastante viable de que gastes tus puntos presente y futuro en jugadores élite No obstante también si llegas a tener muchísimos puntos presente y futuro Que llegas a tener una cantidad bastante grande Pues puedes gastar estos puntos teniendo en cuenta de que te van a regalar un icono base Y vas a empezar la temporada de FIFA Mobile 22 con un icono en tu equipo Lo cual garantiza una ventaja bastante impresionante Si te llegan a sobrar estos puntos pues sabes de que simplemente lo que tienes que hacer Es gastarlo en estos recursos ya sea en monedas o en refuerzos de habilidad El pase estelar realmente no cambia mucho Lo único que cambia aquí en esta nueva temporada del pase estelar Es de que podemos completar una ranura Pasar al siguiente nivel del pase estelar comprando o pagando más bien 165 FIFA Points Chicos no lo hagan ya que esto es sumamente una estafa No vale la pena que estés avanzando del nivel del pase estelar por pagar 165 FIFA Points Y es que realmente no vale la pena El precio del pase estelar en mi ciudad, en mi país, en mi región Se estuvo manteniendo al final de la temporada Y pues es el mismo que habíamos visto anteriormente Tenemos un nuevo botón en el cual si le damos recoger todo Pues nos recoge aquellas recompensas que ya hemos desbloqueado en el pase estelar gratis O al menos de que hayas comprado este pase estelar También te va a estar recogiendo las recompensas de la parte superior Sin embargo esto también es muy viable de recoger todo Es un muy buen botón ya que anteriormente pues teníamos que estar de casilla en casilla Recogiendo todas las recompensas No obstante no creo que valga la pena de momento comprar este pase estelar Ya que nos ofrece jugadores como Musiala, jugadores como Gabriel Jesús Y también a este jugador de inicio que vemos a este Busio Si mal no me creo que se llama Así que no creo que valga la pena aún comprar este pase estelar Ahórrate tus FIFA Points Porque esta temporada de FIFA Mobile 22 los vas a necesitar bastante El apartado de intercambio es bastante importante A inicios de esta temporada de FIFA Mobile 22 Y es que vemos aquí de que algunos valen la pena Otros no Yo te voy a recomendar sinceramente De que no hagas nada de este apartado de intercambio aún Hazlo ya cuando tengas un equipo mucho mejor Un equipo con más característica Un equipo con más jugadores élite principalmente Ya que si nosotros queremos obtener aquí a un icono Pues tenemos que dar medio equipo prácticamente Ahora que estamos a inicio de temporada Ya que nos pide dar jugadores con bastantes requisitos realmente Así que no creo que valga la pena este apartado de intercambio Tampoco creo que valga la pena al 100% nosotros dar 5 jugadores de 80 de GRL Por estas monedas, por estos recursos Así que de momento no lo hagan chicos No es muy viable gastar jugadores en este apartado de intercambio Ya sea para conseguir iconos o para conseguir recursos como son las propias monedas En los eventos de vivo vamos a tener aquí lo que vendría a ser Algunos 3 eventos base De los cuales valen la pena jugarlos solamente a inicios de temporada Tenemos Tour de Liga chicos Este evento es bastante viable Y es que vemos aquí de que nos demuestra jugadores Bueno perdón Jugadores no Juegos de habilidad Y también algunos partidos contra la máquina Para final de cuentas nosotros obtener estos tickets de Tour de Liga Estas fichas Y así puede reclamar algunas recompensas ¿Realmente vale la pena? Pues yo diría que sí O sea pues es un tiempo libre Ahorita no hay nada en el FIFA Creo que vale la pena estar en Tour de Liga Y poder obtener más jugadores Elite O alguno de estos 3 jugadores que aparecen en este apartado Que te llegue a llamar un poquito más la pena Recuerda de que inicio de temporada siempre es viable Guiarte principalmente por una sola liga Para así no poder tener problemas de química en un futuro En el entrenamiento diario es muy común tener este error chicos Y es que vamos a tener aquí lo que tendría ser juegos de habilidad Todo normal Pero llega este apartado Este apartado bastante misterioso Que se hace llamar boletos de entrenamiento Mucho cuidado con esta pequeña estafa Yo caí ya que pensé que era también un juego de habilidad Y pues quería terminar todo esto muy rápido Y al final de cuentas terminé pagando 50 FIFA Points Yo sé que es muy poco Es una cantidad muy mínima Pero conforme vaya pasando el tiempo Si tú te llegues a equivocar bastante Vas a llegar a pagar una cantidad de FIFA Points bastante grande Así que yo te recomiendo que estés muy atento En todo lo que haces En todo lo que gastas No gastes FIFA Points en estos eventos base Porque realmente no vale para nada la pena Simplemente estamos gastando nuestros FIFA Points Y pues a final de cuentas va a ser bastante importante A lo largo de la temporada Rápidamente también vamos a darle un vistazo A este Viajes de Iconos Ya que aquí podemos conseguir a este Fernando Torres Totalmente gratis 99 GRL Icono Prime De una manera muy sencilla Completando todos estos hitos De todas maneras Yo te voy a traer un video Para sacarlo mucho antes que todos Aquí tenemos para jugar disponible Solamente este capítulo de país En donde podemos ganar refuerzos de habilidad Podemos ganar también monedas Algunos recursos bastante simples Y al final de cuentas Podemos obtener a este Carles Puyol 88 de GRL También de una manera totalmente gratis Lo único que tenemos que hacer Para avanzar en este apartado Es cumplir con algunos requisitos Que nos pida este apartado Este capítulo de país Para así poder seguir avanzando En este camino Es recomendable jugarlo Al momento si me parece bastante recomendable Puedes ganar algunas monedas Algunos recursos E inclusive al final del camino Pues podemos obtener a este Carles Puyol 88 de GRL Totalmente gratis Por último Y no menos importante El tema de las joyas chicos Es un tema bastante importante Y es que las joyas Van a ser muy cruciales También en esta temporada De FIFA Mobile 22 De momento Tenemos muy pocas Todos empezamos con un contador De cero Así que de una vez Les voy diciendo De que vayan ahorrando Las joyas A lo largo de toda la temporada Y es que cuando lleguen Eventos que sean bastante top Pues tú vas a tener Muchas joyas Y con estas joyas Vas a poder conseguir Recompensas muy top Recompensas que van más allá De las recompensas Que puedes sacar Totalmente Free to Play Así que en conclusión Ahorra Guarda tus joyas Ya que esto Me lo vas a agradecer En un futuro Cuando llegue un evento Bastante bueno Seguramente tengas Muchas joyas para gastar Y puedas sacar Inclusivemente Recompensas Que son totalmente Pay to Win Ya por último Y para calcar Sumamente rápido Es muy importante Jugar ataque paralelo Y también jugar El modo de cara a cara En conclusión Tenemos que jugar Division Rivals Porque esto nos ayuda A tener recursos Mucho más grandes Que otros Avanzar en el juego Más rápido Esto realmente Sí que importa Podemos obtener Recursos básicos Monedas Refuerzos de habilidad Jugadores elite Podemos conseguir Inclusivamente joyas Es muy importante Jugar este apartado Darle bastante caña A lo que diría Ser ataque paralelo Y cara a cara Ya que así avanzas Mucho más rápido Que los otros jugadores Así que bueno chicos Hasta aquí el video de hoy No olvides suscribirte Dejar tu me gusta Y adiós Y adiós